Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, día 24 de noviembre tenemos el Pokéfestival de Snorlax y Diancy que haremos un vídeo mañana solamente para ver si demostrarle o no, ahí está el banner el evento villano de Kalos que es un rerun y lo que nos atañe en este vídeo es la batalla extrema contra Malva ¿vale? sería este combate que tenemos aquí, vamos a verlo, haremos los mejores equipos, vamos a ver la ficha para ver cómo vencer este combate extremo ¿vale? hay que decir que el combate extremo, el más importante para vencerlo, el mejor Pokémon para vencerlo sería este Diancy de aquí, ¿vale? porque tiene zona de roca y el divide de vida a la roca y hay que meterle zona de roca si es posible ¿vale? así que como digo, como muy buena opción sería Diancy ¿ok? así que chavales, aquí tenemos la fichita y vamos a ver qué tal batalla extrema contra Malva, recordad que Malva es alto mando de Kalos, pues a quien no lo sabe, pues ahí está y tenemos una bonificación de fuerza de por 4 a la región de Kalos así que chavales, utilizar Pokémon de Kalos, si es posible ¿de acuerdo? full Kalos, que ya sabéis que es un por 4 de estadísticas el rival, este es el combate ¿vale? debilidad a la roca, tiene un Talonflame, un Charizard y un Tucanón este sería el equipo rival ¿de acuerdo? ¿qué tienen en común? pese a que Malva es de tipo fuego, sus Pokémon son agitos, son todos voladores así que chavales, cuidado con esto porque fijaos lo que hace el rival esto es lo que hace el rival ¿vale? esto es lo rojo el rival tiene zona voladora ¿vale? sus ataques van a ser de fuego y de volador, entonces cuidado con la zona voladora que te pegan en volador y te van a reventar entonces lo mejor sería meterle una zona para contrarrestar la suya también, te va a bajar defensa física y se va a subir su defensa física, te la baja a ti y se la sube él ¿vale? aparte la zona voladora, esto es lo que hace el rival, nosotros tenemos que bajar la defensa física y ponerle la zona de roca para contrarrestar su zona volador ¿por qué zona de roca? evidentemente porque el rival es débil a la roca por eso hemos dicho que la mejor opción para vencer el combate es Dianzi ¿vale? porque tiene zona de roca es de tipo roca y creo que también baja la defensa si no recuerdo mal así que pues es el mejor para este combate ¿vale? igualmente aunque no tengáis a Dianzi podéis utilizar otras zonas ¿vale? por ejemplo puedes meter a Lucario para tener zona de lucha y tal aunque no sea de Kalos aunque Lucario no sea de Kalos el de el de pues que tiene la zona ¿vale? pues te puede servir porque sube la defensa en más 6 y puedes meter alguna zonita con él entonces aunque no sean de región de Kalos te puede servir a un Pokémon que tenga zona que esté bien ¿vale? así que sería esa opción vamos a ver que tenemos por aquí venga el equipo zonas pues como os he dicho la mejor opción de Kalos ¿vale? ahora estamos en región de Kalos que es esto es Dianzi aparte golpea en roca ¿vale? que es la mejor opción sube defensas creo que también baja defensas mega evoluciona en definitiva es el mejor ¿vale? más opciones que metan zonas el único que hay de Kalos que tenga zona aparte de de Dianzi no hay más solamente está Greninja que tiene zona siniestra ¿vale? son los únicos de Kalos que tiene zona ¿vale? entonces alternativas como digo te vas a Sino te vas a Sino por ejemplo aquí y te metes un Lucario por decirte alguno ¿vale? te metes un Lucario porque te sube mucha defensa y metes zonita con cada copi que tires o sea que quieras que no es una buena opción puedes meter cualquier otra zona pero no campos recordad que los campos y las zonas no son se pueden se pueden jugar juntos o sea que no te vale utilizar a a Pikachu por ejemplo de rojo que tiene campo eléctrico para quitar su zona voladora porque pueden ir juntos tienes que ir zona tienes que suplantar zona por zona ¿vale? pues serían estos dos en Kalos me refiero ¿qué más? Pokémon que bajen defensas pues por ejemplo Greninja baja defensas baja muchas estadísticas este tiene chirrido este puede ir muy bien es un support que baja defensas este puede ser de los mejores para este combate ¿vale? ¿qué más? este que el Deo que el Deo cuando golpea bajas defensas y te las sumas tú o sea es una pasada que el Deo para este combate puedes nukear bien y demás si quieres puedes intentar meter pantallitas con este que está bien si lo tienes en caso de que lo tengas ¿qué más hay por aquí que esté bien para bajar defensas? mira esta es imágenes estadísticas ¿vale? se las robas ¿quién más hay por ahí? ¿quién más hay por ahí? bueno más o menos son los que tenemos no sé si hay algunos más imagino que habrá más habrá más seguramente pero así por encima los más recomendados creo que serían esos de aquí para bajar defensas o estadísticas estos dos son support que te pueden venir para supportear y nerfear y estos son full sabotajes ¿vale? pues si quieres meter algún nuqueo o lo que quieras o jugar off tipe te viene muy bien de tipo roca no hay nada interesante bueno tenemos este que tiene poder pasado y este que no es que tampoco se la panacea entonces la mejor opción como digo es dianse y lo puedes hacer off tipe ¿vale? pero yo creo que si te metes un greninja que está ahora mismo en el banner bueno que va a salir dentro de poco mejor dicho ahora mismo está el este el día 25 sale este greninja te lo pasas con él o que el deor si lo tienes también va a ser fácil con este la mejor opción el mejor equipo sería algo así chavales creo que sería este como support para bajar defensas o también te puede valer este este para meter la zonita de golpear y este para nerfear más si quieres incluso ¿vale? o puedes ir con doble support o lo que queráis pero más o menos un equipo así estaría bastante bien puedes ir con doble support y este para golpear y yo creo que chavales no creo que se ha complicado el combate lo puedes hacer y si ves que quieres hacer un off-type le puedes meter un cigarde y lo revientas ¿vale? un off-type con cigarde puede ir muy bien ¿vale? o un cigarde que a lo mejor con este con volcán también lo puedes hacer off-type que va bastante bien crobat crobat no creo porque crobat necesita desvenenar y creo imagino que tendrá inmunidad veneno o se sobrepondrá el veneno en pocos turnos así que no creo que crobat sea sea una opción muy viable la verdad pero sí que puedes ir oye ahora que lo pienso puedes también meter a este porque te da súper eficaz para que para que este pegue más fuerte para que ya se pegue más fuerte por el súper eficaz al menos un par de turnitos va a estar bien ¿no? entonces también es una buena opción para meterlo entonces básicamente el equipo sería algo así un support mínimo de igual que sea este que es free to play mira pues si con doble free to play y este ¿vale? por ponerte algún ejemplo ¿no? entonces chavales el combate se puede hacer bien no creo que haya problema si tienes un pokemon potente que golpee ¿vale? y sobre todo lo importante quitarle la zona ¿hay algún pokemon aquí que tenga despejar? creo que no ¿verdad? porque despejar también estaría bien para quitarle las zonas pero creo que de aquí ninguno lo tiene quiero recordar que no entonces no no hay ninguno con despejar pues bueno tiráis con esto chavales que podéis hacer con esto son mejores que podéis utilizar ¿vale? pues nada más chavales dicho esto suerte en vuestras summons dale caña al combate de malva ya sabéis sobre todo lo más importante es quitar la zona voladora por otra zona que quieras y listo así que un abrazo ese like suscribiros para más y nos vemos con más pokemon master y ex chao